El siguiente espacio tiene categoría E, entretenimiento. Temas de actualidad, desde otra óptica, con humor e ironía, con alegría y optimismo. Aquí comienza Parece Broma, en FB Radio, ciento cinco punto siete FM. FB Radio ¿Qué es como si? E, entretenimiento. FB Radio Punto Shirt No 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 Dream on me, you got it bad Ain't no other that can sweep you up like a rubber Straight up, I got ya Making you fall like that Break it down Ooh, when I look in the mirror I'm with your heart and you too I got this superstar girl, so ooh Do the boogie Side, step, right, left, right, baby High like the moon rocks, baby, baby I know that I got that heat Let me show you cause talking shit Side, step, right, left to my feet Get it, let it roll FB Radio Get it, let it roll Get it, let it roll Eyes on my wrist, I'm the nice guy Get the right body and the right mind Rollin' off the party, got the right vibe We like Hayden Fresh boy, pull up and with a day Dieciocho horas con tres minutos Muy buenas tardes, amigos Bienvenidos, bienvenidas Qué gusto compartir con ustedes Una tarde espectacular en la capital de la República Tenemos muchísimas cosas por hablar El día de ayer tuvimos el descanso La verdad fue medio obligado por ciertos problemitas de salud que nuestros compañeros padecían Pero ya estamos acá ahora con equipo completo para compartir con ustedes ¿Te parece broma que tanto nos gusta, tanto nos divierte más que nada? Y por supuesto estaremos con ustedes hasta las diecinueve horas treinta Vamos a hablar por supuesto de lo sucedido en las elecciones a nuestra manera Ya saben, ya tenemos nuevo alcalde Tenemos reelección de la prefecta Bueno, tenemos infinidad de cosas por hablar Ya está el Arturo, el Chip y la Cris con nosotros Hola Arturo Buenas tardes, bienvenido Hola, hola, buenas tardes Estoy sin retorno, no sé, Chip y a ver Le saludo a usted, dígame, saludo y ya yo arranco Ah, claro, no, claro, que usted está sin audífonos De haber presentado primero a la Cris Entonces vamos otra vez Vamos otra vez Hola Cris ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido Hola Fito, hola Chip y hola Arturo Y a todos nuestros amigos oyentes que nos escuchan a través de la señal de 105.7 Para mí un placer el estar junto a ustedes Si me escuchan un poquito ronca Bueno, es que acabo de pasar Ya por la enfermedad respiratoria que todos pasamos Una buena gripe, así que a cuidarse, por favor Es lo único que les pido Y bueno Gripe no más Gripe no más Porque me hice los No más de entre comillas No, me hice los exámenes y no me salió Están son más bravas Lo que pasa es que yo tengo el problema de Ya, entonces Entonces cualquier enfermedad me cogí como que si fuera a morir Pero ya, estoy bien, estoy bien Estoy tranquila y ya medicada, todo bien Te alegro Entonces ya estamos aquí de vuelta Bueno, vamos a hablar de muchísimas cosas La tarde del poncho fue hoy Se expusieron los tres uniformes de Mushuk Runa Me gustaron los uniformes bonitos, bonitos Sí, la transmisión buena también Sí, la vi Y bueno, vamos a hablar también Tocaba a ver sin audio, pero Claro Bueno, pero eso ya es una decisión individual Tocaba a ver sin audio Si no Si no No pegaban un jugador Pero la imagen fue como que Ya No, no No, ya Como que nítida Ya canché, pero más o menos Eso, hubo un intercambio de camisetas Igual vamos a hablar del AUCAS Con el tema del partido de la Tacunga Y también del Nacional Que tenemos un súper enviado Que está en Bolivia Que va a transmitir Va a narrar desde allá ¿No es cierto? Así que tenemos un súper equipo También desde aquí Así que todos los hinchas del Nacional Del equipo rojo Tienen que estar pilas A nuestra transmisión Mañana cinco PM, ¿no? Entonces ya sabes Así es como están las cosas Chipi, ¿cómo está? Buenas tardes Hola Cris, buenas tardes Saludos cordiales para ti Un abrazo para Arturo Un abrazo para Fito Amigos oyentes Qué gusto estar con ustedes Esperando que el día lunes Hayan terminado con el chuchaki electoral Porque ganadores y perdedores Terminan con chuchaki electoral Aquí en todas las contiendas Hay ganadores y perdedores Ganadores festejan Tienen su chuchaki de la alegría Los perdedores se entristecen Su chuchaki de la pena Eso sí Como lo decía el Fito Hablaremos muy a nuestro estilo De todo lo que pasó En la jornada electoral Vea lo mejor Lo mejor de ir a sufragar Cris, Fito, Arturo Amigos oyentes Cuénteme Las de panas de morocho Todo lo rico que ya fue Las de morocho Vea Si se morfó unitas Lo mejor Lo mejor Dos para mí Dos para mi querido padre Vea Bien Espectacular Espectacular Así que estuvo Fantástico el recorrido gastronómico Creo que eso es lo mejor De ir a votar Independientemente de los resultados Vean ya basta de estarse insultando Por políticos En la campaña Les vimos a conversando unos con otros Es que son panas de ellos Pues nosotros somos los que nos peleamos Exacto Entonces el mensaje es Vean Dejen de pelearse Por por Es que vos eres Ni sé qué Vos eres Ni sé cómo Y que vos Le salieron malos cálculos Y que vos Etcétera Etcétera Entonces vea Dejen de pelearse Porque ahí están Vea Ya se acabaron las elecciones Ha discutido usted con alguien Ha discutido Bueno ahorita que le presentes al Arturo Sí Preséntale primero al Arturo Te deseo lo mejor Gracias Jorge Gracias Pedro José Gracias Y ahora son todos Abrazos y besos Mientras los Te doy mi campanita Mi plan de acción Mientras la gente se está Contramatando en las calles Así que cálmense Vean Dejen de pelear por política Y la parte deportiva Lo decía la Cris La Tri Sub 20 Vea Una lágrima Oiga De llorar De llorar Da ganas de llorar Ver los partidos de la Tri Sub 20 Por eso yo ya dejé de ver Ya dejé el masoquismo De ver al equipo de Jimmy Brand No quiero sufrir más Pero aún tiene chance Numéricamente Vea Pueden tener chance Y pueden llegar al mundial Pero vea Que turro fue la Tri Sub 20 Esa es la realidad En términos coloquiales Porque así hablamos En este espacio Que turro Que chancho Que es ver un partido de la Tri En los primeros partidos Muy mal Turrísimo Muy mal Pésimo Pésimo Tres derrotas Al hilo De tres partidos Señor Barriga ¿Cómo le va ahora si? Tiene retorno Y ya tiene Tiene todo en regla Por favor Hasta con almohadón Le vemos más alto Al almohadón Así que por favor Buenas tardes Señor Arturo Barriga Hola hola con todos Muy buenas tardes Esto va para ti Chiquilí Métale Hoy les vamos a Les voy a hablar un poquito De Los ¿Cuáles creen ustedes Que son los trabajos Más codiciados del mundo En diferentes lugares? Vamos a ver Salió una encuesta El otro día Lo tratamos en el canal Los trabajos más codiciados Bueno yo creo que con la Que con la elección De la nueva alcaldesa De Simón Bolívar Yo creería que OnlyFans Te lanza a la fama Y de ahí Te puedes ir de alcalde Perdón Perdón Oiga Las cosas como son No sé yo Digo en el mundo No bien Ah en el mundo En el mundo Ah pensaba que aquí en Ecuador Porque ahorita ya En el mundo Le voy a hablar Por regiones en el mundo Bien esa canción Vamos con este sol Que linda la canción Dele Chipi un ratito De ideas Vamos con tímido Vamos a hablarlo En algún bloque Ahí que nos quede Para poder conversar Sobre los Trabajos más codiciados Del mundo Esto salió hace unos días Lo hablábamos Como les decía en el canal Y está bien interesante Según unos datos Que salen en Google Y en las Digamos Regiones Donde más se busca Tal o cual O relacionada A tal o cual empleo En todo caso Eso de un Un poco para dar La bienvenida Que bueno que ya Este aquí la Cris Se le ve que todavía Está un poco ¿No? Acá en la garganta Un poco Un poco Y hablaremos Por supuesto Algo de fútbol Algo de la También del encuentro Que tuvimos ayer Oiga es que vea Lo que me dice Trabajo más codiciado Ser director técnico Del parece broma Fútbol club ¿Qué va? Puede ser Pero si es adhonor Ese trabajo Sí total Ayer fue un resultado Sacatecnico Yo creo que sí Sobre todo por las movidas Que hizo desde la banca Sí Que va más bien Sobre todo Descompensado Logro corregir El equipo descompensado Al inicio Tres a cero de entrada Resultado sacatecnico Logro Además Resultado sacatecnico Claro Ya tres de entrada Vea Ya hablaremos Descompensado de entrada El equipo Luego algunos jugadores Sacrificados Que diez de la noche Con gripe Claro Llegan ocho minutos Ocho De ahí Y otros en cambio Le espuman al lado Entonces no Mejor En esas condiciones Hay que replantear Gracias por el respaldo Gracias por el respaldo Dar un paso al costado A toda la gente Los jugadores Yo sé Yo sé Señor Barriga Hagamos la trinca Gracias Gracias a todo el respaldo Empezando Empezando por el Por el bastión de la saga El señor Miguelito Arauz Gracias por el respaldo No, bien, bien A ver Es solamente cepillo Es cepillo Logramos Logramos corregir Una que otra decisión Logramos corregir Porque claro Hay un montón de gente Pero cuál es el problema Que corren cinco minutos Y ya no jalan Otros corren diez Y no jalan Y claro Ayer conversamos con Jorge Valdión No jalan Hay que ganar Con el chip Y otra cosa que ahorita Está hecho Porque está en el micrófono Si podemos ganar hermano Vaya chip Es la trinca Es la trinca Yo ahí tengo mis reparos Y estuvimos así Así Vamos a aportarnos Como el jugador Que le dio la espalda Al entrenador En Sudáfrica Camino a Sudáfrica Dos mil ¿Cuál fue el mejor jugador Del equipo Vea Nos cansamos ¿Cuál fue el mejor jugador Del equipo El mejor jugador Del equipo De nuestra El MVP El mejor jugador Del equipo Orlando Pasquet Orlando Pasquet Y no habían unos tres Orlanditos No es que jugaron bien Lo que pasa es que el rival Nosotros somos sub 40 Ah y el rival sub 20 Sub 40 Toman de dos a tres veces Por semana Ojo Ese es el nivel De chupe en el equipo Menos Dios No corren pues No corren Vienen cuatro pelados De dieciocho Veinte años Al menos El que estaba con camiseta De selección de Argentina Claro Y usted casi le Tocó el golpe ablandador Claro El golpe ablandador Tocó dar Le hizo de pared Ahí le frenó Ya les vamos a contar Ya les vamos a contar Yo quiero hacer Chocar con el chip De ser grave Chipe bien parado Unos muslos ahí Claro Claro pues Se queda ahí Bien plantado Yo le hago una pregunta A ver usted Que no estuvo Cuando empezamos Usted estaba aquí Cuando empezamos A armar el grupo Así es La idea esencial Del grupo Era ir volviendo De a poquito A retomar el deporte A mejorar el estado físico No era La prioridad Uno a ganar Competir ¿Verdad? No no era ¿Verdad? No estoy mal No está loco Según yo Querían hacer deporte O sea La prioridad Era hacer deporte Han ido cambiando Las prioridades Ahora estamos compitiendo Entonces como van Cambiando las prioridades Entonces los técnicos No toman buenas decisiones Porque ya se sienten Presionados Y al final del cuento O sea Hay revanchismo ahorita Parece Pero vamos a ver No importa yo Con el profe Hasta el final Hay veinte personas Fue el partido De vuelta Y quieren jugar Entre nosotros Como dos Estábamos No 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 Dos estábamos Se decide jugar Entre nosotros Contra el rival Porque no hay Pero ayer estuvimos Doce No no A ver No éramos los catorce Que hubiéramos querido La verdad compañeros Y con todo el cariño Que les tengo Hablemos de otro tema Hágame caso Hágame caso El señor Pontón Se toma todo personal Eso es verdad Y lo que pasa Es que sabes que pasa Sabes que pasa Sabes que pasa Que uno hace El mayor de los esfuerzos Igual que uno Por conseguirles la cancha Que vayan cómodos Todo lo que quieran Todo lo que quieran ¿Cuántos estamos para jugar? Cinco gatos Siete gatos Chévere Y Ayer vean cuatro ¿Cuántos cambios había? Pero usted vio los cambios Usted estaba al lado mío Claro No digo lo que me dijeron Con respecto a los cambios Pero lógico Y me ponen en evidencia Pero díganos mal No, no, no Yo no me tomo las cosas personales Yo estoy yendo de a poco Ya, pero yo sí Ya, pero yo sí Pero mal pues estamos Estamos en el espacio equivocado Entonces Es que no hay que hablar Es que no hay que hablar De eso ahorita No 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 Es que no hay que hablar Lo que pasa es que yo no Yo por eso me quedo callado Ah Y solo les digo Muchachos Ven, salgan Tú mismo dile que salgan Porque salen Y es como si fuese Contra uno el asunto Pero pasó eso Ah, maravilloso Ayer No Yo les voy a decir Particularmente Porque uno puede hablar Por uno o no Claro Yo diría Digo, por ejemplo Yo jugué ocho, nueve minutos Ayer Y Y jugué Esos nueve minutos Jugué mejor que los veinticinco Del otro día Pero ya no hubo Una segunda oportunidad para No Mejor No, por eso pedí disculpas Porque fue un error Que yo cometí ¿Qué es en serio? Habrá una nueva oportunidad Yo lastimosamente El tema este La verdad yo sí Me tomo muy en serio Porque es chévere El reunirse con los panas Es buenazo Y jugar Pero cuando hay un rival Yo le mandé ayer Lo que decía Carlos Salvador Es que es la verdad Cuando hay un rival Pudiendo Pudiendo no vamos a ganar Pudiendo ganar No vamos a ganar ¿Qué ganar? Chón teníamos ya tres veces Y ya ganamos ya Ganar no es lo más importante Es lo único Ah, claro Es el segundo No vale Ya tres veces Vea, usted que es Argento Parece broma lo que lee Pero es real ¿Sabe quién pisó América? Es el primero de los perdedores ¿Sabe quién pisó América Después de Cristóbal Colón? Su consorte Segundo Colón Por eso Segundo Francia Segundo Jackson Son días pisó Es que es la cosa Es primero Hay que ganar Según yo ganamos Ahí dijeron Yo también creí que empatamos Por lo menos Yo también Por uno abajo Creo que se terminó el partido Para mí empatamos Pero bueno Hay que ser buenos perdedores también O sea que Pero vamos a ir de a poquito Mejorando Además toda la estructura Yo sí Y esto deberíamos conversarlo En el chat ¿Qué preferimos? Yo digo que aburrido Solo ganar, 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 ganar No, eso nunca es aburrido Pero le digo ¿Qué aburrido? Le digo Deberíamos conversarlo Y decir A ver ¿Qué queremos? Ir introduciéndonos de a poco En el deporte En el que no importa mucho el resultado Pero la cosa es que En tres meses O en dos Estamos, vea Por lo menos Al ochenta por ciento Yo creía eso Que la idea era ganar Mayor actividad O sea Al área deportiva Claro, el cuarenta, cincuenta por ciento De los jugadores Van a seguir Y el resto ahí Vamos a hacer Había compañeros Que terminaron el partido Sin poder moverse Claro Yo en cuatro horas Me fui al gimnasio Después de acabar el partido Vea Te madrugó O sea Maestro A las once y media Se acabó el partido Vamos de diez A once y media Y a las seis Ya estábamos ahí activos Un abrazo a Diego Paredes De ley nos está escuchando Vea Ahí en el arco Bien, no, bien Bien, bien Bien También al doctor Ibarra Gracias, Diego Doctor Ibarra salió Oiga, pero yo creo que el mejor Consejo para todos nuestros jugadores O todos los integrantes de nuestro equipo Sean veinte, sean diez, sean doce O sean los cinco que van por último a la cancha O los siete Es que en lugar de tomarse Tres a cuatro botellas semanales Como les estábamos diciendo Tomen una Sigan mi ejemplo Eso sería lo ideal Que sigan su ejemplo, Chipi Pero es que el problema está ahí en la recaída Entonces yo les digo No corten Simplemente bájenle la dosis Yo creo que hay que bajar la dosis Claro Pero de la mano con esto, ¿no? Con ir sacando el tema Pero bueno, de todas maneras Será temas que conversaremos Por supuesto Por supuesto Dentro de la concentración Oiga, a propósito de lo que mencionaba La crisis del Nacional Está en Bolivia Listo para enfrentar su partido mañana Antenacional Potosí Oiga, el Nacional ¿Cómo ha crecido? La verdad Este grupo de muchachos La verdad No la pasaban nada bien En la segunda categoría En la Serie B No les iba No les iba nada bien Y miren ustedes Cómo los trabajó Eberú Almeida Para ponerlos En el nivel Espectacular Y superar Y superar todos los descollos Que se les atravesaron En el camino En la Copa Ecuador Llegar a ser el equipo Clasificado por Copa Ecuador Quedó tercero en Nacional No fue finalista Pero fue semifinalista Y dejó en el camino A Barcelona Entonces miren que el Nacional Ha hecho un gran trabajo Y ahora en la Serie A Eberú Almeida Es un gran entrenador Ha sacado lo mejor De una nómina Sin nombres rimbombantes Sin esos nombres Que se pelean los clubes En el mercado En el draft En todo lo que llaman ahora El Club Deportivo El Nacional Siempre será grande Toda su historia Lo respalda Y ahora porque el Nacional No ha tenido buenos años Qué sé yo Catorce, quince, dieciséis Diecisiete años El Nacional Ya no es grande Discúlpenme El Nacional nunca dejará De ser grande Y nunca dejará De la de esa jerarquía De grandeza Y por eso creo yo Que mañana El Nacional Es favorito Para llevarse la Serie Por lo mostrado Por haberle ganado A Liga acá en Casablanca Por haber hecho Una gran preparación En todo En toda Esta pretemporada Doce semanas De acoplamiento Dijo El Capitán Benalcázar Vea Y son partidos De ida y vuelta Chipio Claro, de ida y vuelta El de ida mañana Y el de mañana en ocho El de vuelta Entonces Entonces Te digo si hoy Si hay un buen resultado Mañana Es el estadio olímpico Más de la mitad Bueno, yo quisiera ver El estadio lleno La última vez que se llenó Para Nacional Fue en el famoso Tucumanazo Terrible La última vez La última vez Año dos mil diecisiete Que de hecho Creo que estamos medio En las mismas fechas Chipi Si no estoy mal Creo que fue ocho de febrero Sí Si no estamos mal O ocho dieciocho Me parece Seguro que fue un día Como hoy Verá Sí puede ser Sí puede ser Seis años han pasado De aquel De aquel momento Para la gente Que no lo recuerda Fue cuando El club deportivo Nacional Recibía Atlético Tucumán Acá Luego de conseguir Un resultado positivo En Tucumán Y el Tucumán No aterrizaba en Quito Terrible Y finalmente Por problemas de su vuelo Finalmente aterrizó Y ya estaba El partido por disputarse Y por gestión Del embajador de Argentina Y presión Del embajador A la Comebol El Nacional Salió a jugar No salió a jugar El partido Y les esperó Al Tucumán Cuando los reglamentarios Le acompañaba Al Nacional Eso es algo Que se le cuestionó Muchísimo A Tito Manjarres En aquel momento Para superar eso Hay que llenar El estadio La próxima semana Ojalá que haya Un buen resultado El Nacional Tiene todas las armas Para hacer un buen partido Para muchas radios En esa época Me acuerdo El Tucumanazo Hasta le entrevistaban Al embajador De Argentina Velero Claro Qué bárbaro Era terrible La cadena La cadena internacional Hacía unos malabares Para que aguanten Y aguanten Y aguanten Y esperen Y le ponía en compromiso Al señor Al presidente nacional Era terrible Claro Cuando ahí era un Saben que no De hecho No doy entrevistas Acá el partido Ahorita Gracias Entrevista ¿Para qué? ¿Qué quiere hablar? No es necesario Exceso de confianza Seguramente No pues aquí les ganamos Creo que les fueron Cogiendo por sorpresa Literal Literal Eso pasó No se dieron cuenta Y de repente Lo que sí Mañana Como decía la Cris Está ya el Daniel Allá en Bolivia Hoy le escuché Hoy le escuché por la mañana Que hoy ya se trasladaba A la ciudad Donde el partido En La Paz Y ya están En las redes FB Radio Todos los videos Contenido El último entrenamiento Que fue hace una hora y media Posible alineación Del Nacional Y todo Así que vayan Y dense una vuelta Por el FB Radio 1 El chip El chip Le estaba hoy Recomendando al Daniel ¿Qué le recomendaba? Que renueve su armario Que la ropa Es muy barata Allá en Bolivia ¿Ah, en serio? Sí, sí Decían Decía Fernando Veil eso Sí, sí, sí Que en Cochabamba Que Cochabamba Es un lugar En donde las cosas Las cosas se consiguen Muy baratas Hay maquilas creo La verdad Pero es que es de zona libre Yo no he ido a Bolivia La verdad O sea, Bolivia tampoco He comprado Pero dice Decía Fernando Que es barato Y que renueve ahí Su 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 clóset Su nuevo Su nuevo terno Para cuando venga Paulina Tamayo Paulina Tamayo Claro Usted no sabe eso Usted sabe, Cris ¿Por qué es eso? No, cuénteme Hay un código de vestuario En el programa de Cañitas ¿Usted cree que es así nomás? No, cuénteme A ver, cuénteme Se venía a una de las entrevistas Más importantes Para Alberto Cañas Cañitas A quien le mandamos Un abrazo inmenso Le queremos profundamente ¿Hace qué tiempo más o menos? Seis meses Sí, ha de ser Ya, ok Seis meses Venía Paulina Tamayo Ay, ya chévere Y ustedes estaban listos Para venir temprano a la foto Listo Nosotros venimos como siempre Ahí medio destartalados nomás Nosotros medio destartalados O sea, normal Pero Cañitas puso código Dresscode ¿En serio? Dresscode Para todos los de la radio Para por lo menos Daniel Están sentados en esta mesa Ya, ok De punta en blanco Corbata Chaqueta O sea, que el Daniel Parecía muñeco de torta Impresionante ¿En serio? Pero perfumado Le dijo que por favor Ahora, ese día tenía que meterse a la ducha Desde la mañana Desde la mañana Ponerse en remojo No la noche anterior ¿Remujar? Claro, remojadito Y que venga acicalado Es decir, con gel ¿Qué es acicalado? Que antes vaya pasado por el gabinete Ahí ya, perfecto Bien arregladito Claro Que se deje una buena imagen Pues No van a decir esto Claro Si nos veían a nosotros Y Cañitas vino interno Estos descachalandrados acá Y Cañitas interno Cañitas siempre viene Sí, él sí viene bien elegante Siempre viene bien elegante Por suerte Cuando ya llegamos nosotros Ella ya se había ido Gracias a Dios Si no, perdía absolutamente Todo lo que se Esa imagen que se había llevado Claro, se iba el juez En la entrevista Ya Claro Entraba el uno con los pelos amarillos El otro No, ahí no ha de haber tenido ese look El otro en una camiseta De boca rota en la espalda Ha caído el número Claro, ha caído el número Entonces imagínense lo que hubiera sido eso Por suerte se fue antes Exactamente Entonces, Daniel va a estar mañana Tenemos transmisión, por supuesto Claro ¿Cuál es el equipo chip y designado para mañana? Daniel Acosta relata Comenta Jorge Baldeón Michael Rosero en la información Pancho Guevara en los comerciales Mi persona en el respaldo logístico Ah, bien Así que aquí Pues usted trae Director es director Pues muy bien Los slides No, no, no Yo tengo que estar aquí ¿A qué hora es? Es que cuando se hace una transmisión internacional Tiene que estar alguien acá Presente por si se cae la señal de allá Y continuar yo la transmisión Entonces, por eso tengo que estar acá mañana No sabía ¿A qué horas es? Mañana es a las cinco la previa A las siete el partido No hay programa No hay programa No hay programa Por si acaso nos vayan a preguntar ¿Por qué no hay programa mañana? Ya les avisamos Ayer no hubo programa Porque no hubo programa Era feriado Era feriado Era feriado Así que por eso Asustados Nosotros nos sumamos al feriado ¿Qué decreto el presidente? Plegamos Plegamos al paro El festejo del triunfo De algunos de los candidatos Anunciamos que parece broma No se va a sumar al acuerdo nacional ¿No? Que pidió ayer el presidente Lazo Porque veo todas las organizaciones Están diciendo No me voy a sumar al acuerdo nacional Ya dijo Tampoco nos ha pedido Que convencemos No queremos La Conaya dijo No queremos Los correístas dijeron No queremos Entonces nosotros somos Un colectivo compañeros Se nos viene la cosa Por favor Entonces nos sumamos ¿O no nos sumamos al acuerdo? No, yo creo que sí En contra de sumarnos al acuerdo Yo también estoy en contra de usted Porque yo creo que Debemos llegar a un acuerdo 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 Acordemos Oiga Estar en desacuerdo Justo va a hacer que no prosperemos Como ciudad Peor como país Entonces por favor El acuerdo nacional Yo lo que les pido A todos los movimientos políticos Que están en desacuerdo Es que Piensen en la gente Y no Solo en los partidos Bien O sea Así de claro Se nos puso brava la crisis Es que ya es de más No tempera Y lo único cierto Y los partidos Los partidos Ok estoy de acuerdo El gobierno también que piensen en la gente Por eso Eso más que nada Va de la mano Eso más que nada O sea Hay los puntos céntricos Los puntos más caóticos Como delincuencia O sea El tema de seguridad Pienso que es básico ¿No es cierto? Entonces En esas cosas medulares Deberían por lo menos Ponerse Ponerse de acuerdo Los dejes Los dejes Los dejes Yo no me sumo Al acuerdo En contra Yo me sumaré Yo me sumaré Se sumaré O sea Que por capricho Voy a dejar de Tener las cosas bien No ¿Usted se suma o no se suma Al acuerdo nacional Señor Me sumo al acuerdo Yo la verdad Algo escuché No sé exactamente Qué es lo que quiere Pero es que no Es que vea Yo sin saber No puedo decir Sí o no ¿Usted se suma? Sí Yo sí me sumo al acuerdo Yo no me sumo Yo sí me sumo al acuerdo Yo no para hacerles contra Si les digo Sí Dos contra dos ¿Saben qué? Deberíamos volver En el siguiente bloque A hablar Yo creo que aquí ¿Cómo creen que van a ser Los siguientes? Vale ¿Te sumas al acuerdo Para poder Al acuerdo nacional Al acuerdo nacional ¿Sí o no? Sí Perfecto Ya estamos Tres versus dos Ganamos Ya te tocó Claro Me desafío De este colectivo Recuerden que el pueblo Unido Jamás será vencido Haré mi propio movimiento Con juegos de azar Y demás Por eso no apoyo Ahí nomás Lo único cierto Es que el nacional Será el primer representante De Ecuador En jugarla con Mevo Libertadores Contra el nacional De Potosí en Bolivia Así que ya saben El día de mañana Están invitados A nuestra transmisión Eso vean Vamos a bailar Vamos a bailar con el ritmo Del Nacho ¿Les parece? De una Suélteme esa canción Grande es el equipo El nacional Rojo es el equipo Que va a ganar Grande es el equipo Mi nacional Ojo Nacional ¿Qué tal esa cumbiecita? Bien Le ponen una fiestita Señor Barriga Le entramos ¿Sí? Le entramos ¿Gris? Normal pues Fito Bien está Sí Claro Bien Cumbancheros Los buenos amigos Cumbancheros Hicha del nacional Hicha del Nacho El pajarito Ha de haber estado Festejando el pajarito Al seguir chuchaki Esta cumbia Es para el nacional Esta cumbia Es para el nacional Rojo es el equipo Que va a ganar Grande es el equipo El nacional Rojo es el equipo Bien Así que Excelente La canción del Nacho Para mañana Acompañar al club deportivo El nacional Estaremos pendientes del partido No se olviden Relatos y comentarios Acá En FB Radio Ciento cinco punto siete FM Señores Estidama Estidama No Estimada dama Eso mejor En un trabalenguas Del que nos envía Buenas tardes Estimada dama Cris Saludos Que gusto escucharlos De nuevo Lo mejor de la radio FM FB Radio Señor Barriga Por favor Su comentario De la Jaume Oiga ¿Qué pasó ahora? Que tremendo Bochinche se mandó ayer ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No tengo idea Vamos ahí Publica en sus estados Una serie de videos De videos De fotos De mensajes No se enteró No Pero si esto fue más popular Más popular Que las votaciones El Pabel Muñoz Más sorpresa Fue tendencia Primera tendencia Fue tendencia Carolina Jaume Segunda tendencia Apagón informático Tercera tendencia Sedatos Cuarta tendencia OnlyFans Márquez Quinta Polivio Córdoba Sexta OnlyFans Y de ahí O sea tiene algo Que ver con OnlyFans Y de ahí Yunda Fregle Fable Todos Yo les tengo una pregunta Para después ¿Cuál fue la sorpresa Más grande de las elecciones? La respondemos después Y ahorita me explican Por favor Resulta que a Carolina Carolina Jaume El novio le ha puesto el cuerno El novio actual El anterior El novio No sé El papá de uno de los hijos Entonces ¿Qué es lo que pasa? Que ella tiene adeudado Más de tres mil dólares En el colegio Y él dice Yo no le voy a socapar Que no pague la educación Entonces claro Que pague Y subió videos Porque ella dice Que legalmente Han intentado hacer muchas cosas Y que no Y dice que el brother De ninguna forma Le ha pateado un carro No Es lo que dice Ah sí Me robó el auto Lo que entiendo Que es que el que te da Coloca la custodia El hijo es el papá Ella está con la custodia Pero él tiene que pasarle la pensión Y parte de la pensión Ella no paga el colegio Más o menos Parte de la Él le paga el colegio Y no le está pagando el colegio Entonces dice que ya Deuda en el colegio Tres mil dólares No, no, no entiendo A ver Él le pasa la pensión A ella Para que ella pague el colegio Así Y ella no está pagando el colegio No, no Eso es lo que no di Eso es lo que Lo que ella dice es Yo no voy a darte pagando Entonces supongo que Él le paga directamente el colegio No, pues aquí hay un lío tremendo Ya sé por dónde va Ajá Por eso de Después de escuchar Las tendencias Que nos mencionaba el chip Eso es Entendemos los resultados electorales Entendemos absolutamente A ver Más allá de como decíamos Se respeta el voto De cualquiera Por supuesto Súper bien Lógico Pero claro Dice mucho Dice muchísimo De lo que vivimos en realidad Claro que sí O sea El hecho de que La señora Vea Creo Que estoy En un Vivo en una mejor realidad Al saber que no sé nada De la señorita Yo también no supe nada Ahora Te diga que estoy Que estoy mejor No sabe que Yo como estaba siguiendo el tema electoral Veo en tendencias Carolina Jaume ¿Qué le pasa? Las historias de Carolina Jaume Paralizan el país Bueno me voy al Instagram De Carolina Jaume Como 40 historias Diciendo Y conmigo Poniendo fotos De la nueva novia De su expareja De la que le está Era una Ni se como Que te cambiaste de nombre El mejor estilo de Shakira Y que si es que no Me pagas la pensión Subo videos tuyos Y solo vi la primera parte Y yo la segunda Y se me matan Es culpa de él No Eso Hasta allá Y la segunda parte iba a subir hoy Y todo el mundo estaba atento Y a la película A la expectativa Pero no Yo no he visto nada No se ha vuelto a hacer tendencia No sé si se verían Imagínese Hay gente que ya ha activado Sus notificaciones Porque quiere ver el chisme Claro El chisme No nos gusta Yo debido a la enfermedad Pasé acostada No me dejaban levantarme Entonces claro Veía el celular Solo el celular Vea yo tengo mis A ver Leamos ahorita Antes de irnos a la pausa Repito ¿Cuáles son las tendencias que tenemos? Yo tengo En sus tendencias Ah pero sus tendencias No las de generales Quítale el de tendencias Ah en Siguiendo o en para ti Chipi ¿Cómo es esta? Eso eso Quítale el para ti Ustedes Siguiendo No no pero está No no Ponga en la lupa En la lupa En la lupa Ahí ahí Arriba Ah tendencias para ti Ya por eso aquí Pero para usted ¿Qué es tendencia? De acuerdo a sus términos Listo Ahí están ya las tendencias Ya Ya Yo tengo Carón de Let A ver dale Carón de Let Pero siguen Creo que es Agustín Creo que siguen para ti Agustín Rodríguez Flamengo Lazo Todo lo relacionado Con el partido Entre Moshogrona Y Barcelona Está en tendencia ¿Cuándo es el partido? Ya jugaron Ah ya jugaron Claro sí Claro ganó Barcelona Ganó Barcelona Agustín Rodríguez Flamengo Flamengo se eliminó Del mundial de cruz Impresionante eso Ya lo vamos a comentar Tenemos pausa comercial Hay un montón de cosas más Para compartir con ustedes La tintorería Ya sabes Somos la diferencia Entre lavar Y tratar tu prenda De vestir Anda la tintorería En la Chiris N42 Y Marsella En el sentido Su norte media cuadra Antes de llegar A la Tomás de Berlanga Ahí está La tintorería Se viene el 14 de febrero Y por supuesto Usted no tiene que dejar De realizar Su compra En el mejor lugar Braganza Detalles y Rosas Ya sabe Que usted tiene que Enamorar Con un detalle lindo Y especial Para su persona amada Nos puede ubicar En www.braganza.com.es O al 099 294 8048 099 294 8048 En Cinext Vive la experiencia Del mejor cine del Ecuador Este mes de febrero Tenemos muchas promociones Activaciones Pero sobre todo Sorpresas Revisan nuestras redes sociales Y síguenos En Facebook Instagram Y TikTok Como Cinext Ecuador Y en la web Nos encuentras En www.cinextecuador.com Usted cree que tenía una canción Por cierto Para... Claro, sí, sí A ver, ya le voy a... Ah, es cierto que había una, ¿no? Sí la pusimos del otro día Sí la pusimos, por supuesto A ver, vamos a ir Para la mención de Cinext, ¿no? Bien En Cinext Vive la experiencia Del mejor cine del Ecuador Este mes de febrero Tenemos muchas promociones Activaciones Pero sobre todo Sorpresas Revisa nuestras redes sociales Y síguenos En Facebook Instagram Y TikTok Como Cinext Ecuador Y en la web Nos encuentras en www.cinextecuador.com Quiero que me haga un favor Un favor Utilice sus influencias Necesito ir al preestreno De Ant-Man Ah, es el 10 Dijeron que iba a estar Ahí a ventazo Con... Necesito que utilices Con influencers Yo quiero ir Por favor Con mi hijo Dos necesitamos Ya Voy a hablar Gracias Es la mejor Vamos a la pausa Algo más Vamos Vamos a la pausa Vamos a la pausa Recordándoles también Que vayan al Tack and Roll Inspirados en México Hechos en Ecuador El Tack and Roll Espectacular Está por inaugurarse La sucursal Del Tack and Roll Allá en el Valle de los Chillos Ya les vamos a tener Toda la información Para que ustedes Den la gente allá Del Valle de Conocoto De Amaguaña Que están cerca Todos, claro Vayan para allá Al Tack and Roll Espectacular Ya saben Acá en Quito En la República De El Salvador y Suecia Diego Dalmagro y Wimper Ahí está El Tack and Roll ¿Sabe qué quisiera para hoy Unos desquites Eso Rico Bien Bien por ahí Unos desquites Unas flautitas también Una flauta Señor Barriga Siempre cae bien Siempre cae bien Una flauta Yo quiero una enchilada En FB Radio Iniciamos pausa comercial La música El espectáculo Los grandes programas En FB Radio Ciento cinco punto siete FM Dicen que tienes Poniendo el disfraz Que te poniendo el disfraz De pecadora Yo voy haciéndome la cuenta de cabeza Yo voy haciéndome la cuenta de cabeza Y te rodillas mi sonrisa con esmero Y te dedicas a insultar a camarero Y me salpicas con espuma de cerveza Y aquí te espero en la barra del bar Mientras que tú vas haciendo discoteca Como te pases Me lo advierto muñeca Que yo esta vez no te voy a rescatar Te crees que eres una bruja confumada Y lo que pasa es que estás intoxicada Y eso que dices que ya no tomas nada Pero me dicen por ahí Que sí, que sí Que sí, que sí Y te dicen Dicen que tienes Poniendo el latín Y es que estás hecha de plástico fino Dicen que tienes un tacto divino Y quien te toca se queda con él Dices que yo no soy tu hombre ideal Mientras ojeas con soltura una revista Y me pregunto si tendrás alguna pista O alguna foto de tu tal para cual Te crees que eres una bruja confumada Y lo que pasa es que estás intoxicada Y eso que dices que ya no tomas nada Pero me dicen por ahí Que sí, que sí Que sí, que sí Y dicen, dicen Dicen que tienes Pero la piel Y es que estás hecha de plástico fino Dicen que tienes un tacto divino Dieciocho horas cuarenta y dos minutos A ver El tema electoral Para seguir con la Dios, que programita este Y les digo Un par de mensajitos Por favor Por favor Queremos enviarle un saludo a Diego R Que nos envía una fotografía Vea Le vamos a bloquear No Por hacernos tener ganas Hola amigos Aquí con la novedad De que estoy en el Takan Roll Y nos envía Una fotografía De una cerveza Y de unos esquites Qué ricos son esos esquites Qué hermoso Seguiremos informando Dice Diego R Y le veo con una cara de felicidad Mira Claro Mira que escuchó acá Que le den los Pregunte, pregunte Los totojos Claro Por favor Así que Bien, ah Diego Qué bueno que esté en el Takan Roll Comiendo delicioso Y pasándola muy bien Dice Ángel Suárez Buenas noches ¿Qué pasó mis vagosaurios? Esperándoles ayer Para escuchar El mejor programa de la noche Parece broma Estaba peor que Lazo Esperando al CNE Para que le diga No Tremendo Ja 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 Nos dice Ángel Suárez Oiga Ayer Feriado pues Brother Hubo feriado Y la crisis estaba un poco Complicada de salud Ahora está algo mejor Yo seguía Seguía con su gripe Ya estoy mejor ahora En realidad ¿Será que te contagié? Oye yo pensaba que me contagió mi hija y mi sobrina Pero no sé Pero a mí no me dio tan duro como a ti Es que yo no tengo defensas Sí, sí, sí Vean nomás Así que Por eso no hubo programa ayer Oigan La primera que la espera Para los resultados de la consulta Se prolongó hasta ayer a mediodía Al menos Tenía organizado el gobierno Un encuentro Palabra tan Tan Sonada Sonada En el gobierno Actualmente Tenía un encuentro ahí Para celebrar Los resultados de la consulta No, iban a hacer una transmisión Tipo 10 de la noche Y se suspendió justamente Porque ya la tendencia El tema El tema era Presentarlo al presidente En escena Claro Con el emblema Ecuador ganó Ah, y estaba mostrada Hay fotos de la tarima Y se lo ve a Andrés Seminario hablando Y atrás los muchachos Con las banderitas de Ecuador ganó Y perdieron las 8 preguntas Pero digo hasta en eso Hay que O sea Porque una cosa es que A uno le lleguen Unas encuestas medio mal hechas Una cosa es que Al gobierno le lleguen Malas encuestas Es que O que sean Porque bueno El tracking ¿Por qué? Tracking poll Exit poll La boca de urna Se equivocaron Hay las explicaciones técnicas Para describir esto Pero para mí A muchas veces equivocándose Pero el tema es que No creo que se pueden equivocar De la forma en la que se equivocaron Porque eso puede generar Graves problemas Y conmoción Es peligroso Imagínense si el bargen Era mucho más apretado Eso podía generar conmoción Claro O sea Por ejemplo En Guayaquil Aquiles Álvarez 39% Cintia Viteri 38% Según el Exit Poll Se imagina Y después En el conteo Iba a ser incendiado El CNI Pasó aquí en Quito Pues Se acuerda Que Sedatos dijo Que Guillermo Lazo Había ganado la presidencia En el 2017 Y en el conteo oficial Lenín Moreno Terminó siendo El que se impuso Total O sea Los grandes perdedores Acá son El gobierno sin duda Porque no hay que tapar Sol con dedo El principal perdedor Pero en serio Las encuestadoras En el segundo lugar Las perdedoras Terribles Ninguna Se acertó Ninguna Pero ni siquiera Se acercaron Creo que en Quito Medio Medio se acercaron En lo del alcalde Medio Siempre estaba Muñoz En uno de los favoritos Y es verdad Porque un día antes La noche anterior Yo te dije ¿Te acuerdas Chip? La noche anterior Un día antes Decían las encuestas Un día antes Decían las encuestas Yunda veinte Muñoz diecinueve Que era un empate técnico Además había una tendencia En donde se jalaron Es en la votación de Freyle O que los indecisos Se hayan ido No y en prefecto También se comieron Todo de la prefectura Porque decían Que el que quedó tercero Iba a ganar Exacto Entonces No y Eduardo del Pozo Estaba proclamando Ganador a las tres de la tarde Imagínese Entonces no La verdad es que Preocupante El tema de las encuestas Debería haber Una política Que Un poco intervenga Porque puede ser Motivo de conmoción social Como dice el Chipi En el caso de que Estas cosas sigan siendo tan mal Desde hace diez años No funcionan las encuestas No es hoy Pero hoy ya Es que hoy si no le pegaron A una Casando tilingos estuviera Pero desde hace diez años Viene fallando Lo que si vea Más allá que suene trinado Lo que voy a decir Ya listo Están las autoridades Esperemos que hagan su trabajo Por supuesto Desearles La mejor de los éxitos Colaboremos nosotros también Pasa también por nosotros ¿Cómo no? Es que ¿Qué nos queda? O sea Seguir mandándonos al pan Porque no me cae El Pavel Muñoz Y cómo vas a votar Por Iunda Y vos Que cómo votas Por Andrés Paez Y por qué votas Por Pedro Freire Preguntan por quién votas Uno les contesta Y se enojan Se enojan Votarás bien El famoso votarás bien Yo les pregunto ¿De qué sirve? Hoy Hoy después de las elecciones Quizá el debate Se lo podía tener Antes de las elecciones Pero ahí tenemos ya Los resultados listos Y nos guste O no nos guste El alcalde es Pavel Muñoz El alcalde electo ¿A quién le deseamos La mejor de las suertes Y éxitos Yo ponía en mi cuenta De Twitter Yo no soy en lo absoluto De la tendencia De Pavel Muñoz Lo he expresado públicamente Pero qué vamos a hacer Seguirnos insultando Seguirle tuteando A Pavel Muñoz Y desearle lo peor Nada que ver Más bien creo que Los quiteños buenos Que son No quiteños de bien Porque esa palabra Me parece un desastre Horrible Para estigmatizar A un lugar de la sociedad Quiteña Los quiteños buenos Vamos a arrimar el hombro Y que le vaya bien A Pavel Muñoz ¿Qué más nos queda? A mí por ejemplo Le digo El domingo en la noche Me llegaban los resultados No ganó ¿Por quién voté? Ya está Ya nada No me gustó la votación No me gustó Pero no me voy a quedar Insultándome O enojado por eso Más bien Arrimar el hombro Para que nos vaya bien No tenemos por qué Ponerle freno A una persona Que ya está elegida Por la mayoría del pueblo Y que a quien tenemos Que respaldar ¿Para qué? Para salir adelante Porque si a él le va bien Nos va bien a todos Exacto Así de fácil Y decían Pero cuando le deseamos Lo mejor al presidente No le fue bien Vea Hay ocasiones En las que falta gestión Y en este gobierno Lamentablemente ha faltado gestión No es nuestra especialidad este tema No nos vamos a meter Pero hablamos como un ciudadano más Y esperar que le vaya bien al alcalde de Quito Al de Guayaquil Así no sea de nuestra tendencia Repito O sea, no por decir esto Ay, es que el aso ha sido borrego No, pues De ser lo mejor Y finalmente si le dicen eso Vea ¿Cuál es el problema? Es que ese es el problema El problema es estigmatizar a uno Por cómo piensa políticamente hablando Porque no piensa igual que el otro Yo sí le garantizo una cosa Yo sí le garantizo una cosa Seguramente los que ganaron Sí tienen un plan Y sí tienen una idea Estoy seguro Le garantizo Yo estoy casi seguro Ojalá Ojalá ¿Sabe por qué? Porque los grandes beneficiados De que eso pase Vamos a ser todos nosotros Los que votaron por Muñoz Y los que no votamos por Muñoz Y ¿sabe qué me parece? Además Es que hay un tema lógico aquí ya De análisis político Rapidito se los digo A ver ¿Qué es lo que busca? Los grandes ganadores Sabemos ya quienes fueron Pero ellos Lo que van a querer es después La presidencia Entonces Van a hacer La mejor La mejor gestión posible Estos dos años Como catapulta Para lograr catapultar A alguno de ellos Es que Quito antes era eso Era la catapulta Y Guayaquil lo propio Exactamente Bueno la verdad es que La verdad se ha dicho Guayaquil ha sido más catapulta Que Quito ¿Te parece? Yo creo que más Quito Es el único ¿Bucaram? Porque Quito tuvo a ¿Quién? 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 ¿Tuvo a Bueno ¿Quién más? A ver El Negro Paz Pero que no ganó ¿Quién más ha estado? La mayoría de presidentes Han sido guayaquileños Jaime Roldós Rafael Correa Sí pero no No porque han sido presidentes No han sido alcalde de Guayaquil Osvaldo Guayasamín Fue Osvaldo Hurtado Osvaldo Hurtado Perdón Fue presidente porque falleció Jaime Roldós Claro León Férez Cordero Presidente después de alcalde de Guayaquil Guayaquileño Hablando de los presidentes Del regreso a la democracia Rodrigo Borja Capitalino Sixto Sixto fue alcalde Sixto fue alcalde Vamos dos O sea lo que yo digo es Alcalde Jito primero Que te sirve para Llegar al alcalde De cualquier parte Claro Alcalde Alcalde de cualquier parte Si los alcaldes Ahora lo ven como una figura importante También al alcalde de Manta Que el alcalde de Manta Gana pero de largo De largo Y una provincia Que es bastante corredista Y pese además A unas denuncias Que hubo Claro Pese a todo lo que se dijo Pero bueno Vamos a ver que pasa Esperemos que en el Ecuador Tengamos días mejores Y no sea al contrario Me acabo de acordar De un chistecito A ver Cuente No sé si la hora lo permite Cuente Cuente Con mesura Señor Barriga Verá que usted es medio agrio Para los A ver Los chistes Bueno atento De una forma jocosa Por favor ¿En qué se parecen Los carteros A los huevos? Suave Eso ya dijo Eso ya contó El otro Ya contó Ese huevito Está calabeta Yo no lo he escuchado Eso ya contó A ver Entonces ¿En qué se parece? ¿En qué se parece? ¿En qué se parece? El que ambos golpean Ya contó Ya contó Ya contó Ya contó Está perdiendo la memoria Eso más ¿Qué le pasa? Ese tín Que le pusieron Le está afectando Ese no conté Es de locura En serio Eso ya nos contó No El minuto jocoso Déjeme ver A ver si tengo otros por acá Ya nos contó Así que bueno Cuéntenos sus opiniones Haz nuestro estilo Si comparten con nosotros O se van a quedar Insultando a los ganadores No, no Va para adelante No, no Cero insultos Lo que sí Es que hay que mantener El pensamiento crítico Lógico Eso siempre Si es que hay gestión Reconocerla Exacto Si hay gestión Venga a reconocerla Y si es que hay Gestión mala Denunciarla Lógico Que ese es el ejercicio De la política siempre Aparte de que ya dijeron Que la alcaldía Y la prefectura Van a trabajar de la mano ¿No? Aquí Entonces eso también es importante Y en un medio de comunicación La actual prefecta Que es reelegida Ella también dijo Que estaba de acuerdo En mantener No en mantener En llegar a diálogos Y a consensos Con la presidencia Con el ejecutivo Entonces me parece Bien eso Oiga Vieron lo que pasó En Guayaquil Y ese Ese video De Susana González Entrando al debate No No, no Susana González Entra al debate Están ahí En el camerino Ya después de los resultados No, no Antes Entrando al debate Entrando al debate Que fue Ah, cuando fue la semana pasada Hace dos semanas Dos, tres semanas Fue el debate de prefectos Susana González En un corredor En un corredor Ingresando al estudio Ya tenemos prefecta No Claro Había ahí al lado Marcela Guiñaga Claro Y sacó Marcela Guiñaga Este video Ya tenemos prefecta Claro, es el que se viralizó Y ahí aparece Marcela Guiñaga Después sale ella Y ya De parte de muchos políticos Un exceso de confianza Tremendo ¿Qué opinan ustedes De este cambio Que tuvo Cintia Viteri? Este cambio Se acabó Treinta años Del Partido Social Este cambio de imagen Como de Que les Vemos que no Lo que a mí me llamó la atención Es que decían Prefiero la Cintia de antes Pensando en llegar Pensando en captar Otros Otros votos Llegar a otro A otro Por lo menos raro Vea le salió El tiro por ahí Como dicen Por la culata Yo creo que se rayó Demasiado Claro Oigan es que aunque Estos no lo crean ¿Se acuerdan lo que les contaba Del videojuego ese De matar y todo eso? Que lo haya sacado Como campaña Claro Es una cosa bárbara Verán Aunque no lo crean Yo una Una época iba a Guayaquil Bastante Y a diferencia De lo que creemos Los quiteños ¿Qué buscaba en Guayaquil? Tenía 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 un apego Un afecto especial Sí Se iba con intención En avión No era para tanto Avión nomás No O sea una vez al mes Cada cuánto iba señor Barriga Póngase que andaba Medio chiriboga Una época Es que esa época soltero Conseguía por ahí Señor Barriga Es un evento Y ya tenía Para todos los pasajes De la época Vea Muy bien Digamos que mínimo Ahora nomás está Medio chiriboga Por un desfaz Que nos contaba Pero es una persona Pero digamos que tenga La gente va a creer Digamos que tenga ese motivo Para viajar Vea si se emburro Se va Es que no era tampoco Yo creo que sí Tiene que darse modos El tema es que a ver La cosa es que Les empecé a conocer A los guayascos Ya más Más de cerca Ya conocía Los círculos sociales La cosa Y sabe que A diferencia De lo que uno creería El guayaquileño Es mucho más conservador Que el serrano En serio El guayaquileño Es súper Hiper conservador Muchísimo más A mí me decían eso En mis clases De teoría social La verdad Y yo Me gustaba creerles Sabes que yo me di cuenta Porque uno Uno en el papel ¿Qué es lo que ve Del guayaco? Más abierto Más abierto Más liberal Más tranquilo Más bacano Más open mind Como si Justo Todo esto sí Pero open mind no Te estoy diciendo Que es la percepción Que tenemos Total Total Claro Y la verdad Es que lo que me llamó Mucho la atención Era eso Por ejemplo Y para hablar De una sola cosa Sin querer ofender a nadie Pero a mí me daba mucho La atención El respeto A las preferencias sexuales De los demás Por ejemplo Acá hay un determinado Respeto En Guayaquil No, no Imposible Si te empiezas a vestir Un poco distinto A lo que Con pantalones de cuadros Claro Por ejemplo Dicen no Ya no Y eso es lo que le pasa a Cintia Te pintas del pelo de gris Por ejemplo También Esas cosas no les gustan Que no seas disruptivo No seas disruptivo La gente que diría que en Guayaquil La gente es al revés Y no Acá somos mucho más Abiertos y progresistas Guayaquil la gente Es así Más cerrada Muchisísimo ¿En serio? Entonces la Y la gente que lo está escuchando Y que conoce a Guayaquil Sabrá darme la razón Me sorprendió mucho esa época Durante unos seis meses Fue este ida y venida Ya O sea ¿Iba una vez al mes O cuántas veces? Digamos que unas Dos tal vez Dos veces al mes Pero ¿Era un mundo de medios De comunicación o no? O sea ¿No con esta persona? No No hay medio elitista Y bien pero Pero nada que ver con ellos Porque yo estuve allá Cuatro meses de corrida Viviendo Hace muchísimos años Mi hija tenía Tres años Dos o tres años Y pasé yo allá Cuatro meses seguidos En estos cuatro meses Yo lo que pude evidenciar Era al otro lado Pero era claro Todo en medios de comunicación Pero además te digo Es solapado El guayaco es más solapado Que el quiteño Eso es increíble Lo que yo estoy diciendo Pero es Ellos son Tienen no sé Tres o cuatro formas de No estoy diciendo No digo que sea malo No solamente es diferente O quizás sea una parte De la población Lo solapan mucho más También medios de comunicación Y he escuchado Uh unas fiestas Claro Pero ahí en cambio No importa si eres gay No importa si eres O sea Es como que respetan Y así tiene que ser Pero por supuesto Cada uno Pero se digo Y en todo el lado Tiene que ser así Claro En todo el lado Tiene que ser así Ese tipo de cosas Que costaba mucho más Entonces me parece Que el cambio de Cintia Al final le golpea Justo por eso Porque termina saliendo De ese estereotipo De mujer Conservadora Conservadora El Partido Social Cristiano Es el partido más conservador De este país Y ha ganado ahí Durante treinta años Decían que por ella Había perdido Los treinta años Que ellos habían liderado Prácticamente así Era lo que expresaba Con más del cincuenta Sesenta por ciento Era una locura No podías competir ahí No te metías a competir Tenía la vara muy alta También para competir Con tremendos Políticos No nos guste No nos guste Eran políticos influyentes León y Nebo Sí existe un cambio drástico Del inicio de Cintia Versus de la hora Sí existe un cambio Muy drástico El León y el Gato Totalmente Pero ambos políticos La Sarah Connor Del externo Eso Sabe que hubo mucha rayazón Ya en la última etapa De la campaña Con lo de la colorada Y todo eso Le sacó una cerveza La cerveza de la colorada No Feo Eso Le dio Le golpeó Qué desastre Sí Y al final Al final pierde Y me llama mucho la atención Que he ganado Una persona que es conflictiva Por naturaleza Como lo es Aquiles Álvarez No estoy atacándolo personalmente A mí me invitó a pelear En una nación A mí A Vito Muñoz Así como Arturo A Vito Muñoz Y a cualquiera que lo escribía Te voy a recontra sacarla De Pero HDP Exacto Pero ¿Cuál es el punto? MB Que esas Esas Actuaciones de ira O esos desencadenantes Del ira Tal vez no fueron grabados Y por ende no se viralizaron Y no lo sabían Ahí están No les interesó Claro Hay unos Hay capturas de pantalla Entonces ahí es otra cosa Y además hay un video En la Al abogado Al abogado Chango Lo retó a los puñetos Pues Aquiles Álvarez Hay un periodista Que está fuera Y el abogado Chango le dijo No te tengo miedo Así seas grandote No te tengo miedo Le dijo el abogado Chango Claro Así seas mudote Claro Garrote Se te ha de dar Así que vea Eso dijo el abogado Chango En este caso Lo único que le pido Es que por favor Mejore su paciencia Cálmese Exacto Porque la calma Es una virtud de pocos Hay que saber mantener la calma Tres meses Una vez sin escándalos Tres meses Ojalá Ojalá Que cosa esta de los votos nulos ¿No? Esa es otra lectura importante Veinte por ciento Pavel Muñoz Jorge Yunda Votos nulos Pedro Freyle Ese fue el orden Es una locura Es un montón Es un montón Y en las preguntas En los integrantes Del consejo de participación ciudadana El voto nulo Tiene más votos Que los electos Imagínense Entonces Entonces El voto nulo Se puede Se le puede dar muchas lecturas Como ciudadanos comunes ¿Qué es lo que les puedo decir del voto nulo? A mi criterio Es un lavado de manos de la gente ¿No? Respetable Desde todo punto de vista Pero no se mojan el poncho Pero es gente que Vea ya Yo al final O gente que está harta de la política Y de la misma Sí, ese es el tema Ya Porque eso, por ejemplo Es lo que a mí me pasó en ese punto Pero ¿sabe qué? Porque Yo también estoy cansado de la política Y de cierta gente Por eso mi voto fue para gente Que yo considero que es nueva Que yo considero que es nueva Que puede simpatizar o no simpatizar Pero vea Yo no voté nulo Porque estoy harto de la política Sino porque quizá gente diferente Entonces esa es la cuestión Hacia una hora El presidente pone en su cuenta de Twitter Hoy conocerá los rostros De quienes les fallan a los ecuatorianos Ah caramba Hoy a las 8 pm ¿Cómo? Póngale, vea Hoy A las 8 pm Conocerás Quienes se hacen de la vista Tweet La cuenta de A ver Tazo Guillermo Desenmenucemos Desenmenucemos de eso A ver qué dice Hoy conocerás Hoy conocerás Los rostros de quienes Le fallan a los ecuatorianos Hashtag La verdadera justicia Y hay una imagen Y hay una imagen Que está una silueta Que dice Hoy a las 8 pm Conocerás Quienes se hacen De la vista gorda Yo creo que esto se refiere Yo creo que esto se refiere A jueces Y cosas así Porque hubo recién El escándalo Hubo recién el escándalo Por ejemplo De este segundo De los choneros Que justo El uno le da la prelibertad El otro Se viene un tiempo Entretenido O sea Tenso Pero entretenido En cuanto a información ¿Sabe que quien trabaja En un medio estatal? Esto es lo peor que puede pasar Sí, sí me imagino Lo peor Sí me imagino Sí me imagino Me imagino Horrible Un tema Entretenido Por el movimiento Porque uno dice esto Y el otro responde esto Los vi a los A los A los de la posta Que decían Que esta semana Tienen más novedades Del tema del gran padrino Tal vez son por ahí Va a estar Una cuestión Muy, muy, muy Muy movil Muy movil Así que bueno A nuestro estilo Hemos hablado No veas Sin decir Nos cae al queso Nos cae mal No, cada uno Cada uno Vea, sabe que Desde lo más profundo De mi corazón No voté por Pavel Muñoz Ni hubiese votado Por Pavel Muñoz Pero que le vaya bien Por Quito Por nuestra ciudad Quito necesita A los tiempos De un alcalde Que haga gestión Que mejore el tráfico Que mejore Que haya trabajo Que haya seguridad En esta ciudad Y como lo decía el Fito Y como lo decía el Fito Más allá de que no me guste Siento que ahí hay un plan Ojalá que el plan Sea Sea bien ejecutado Y que en el consejo También se le deje ejecutado Al plan Porque lo que ocurre En las últimas elecciones Es que El consejo no les deja trabajar El consejo y la asamblea Se vuelven una traba Para los mandatarios Y ese es un problema En fin Algo adicional que yo quiero decir Y para cerrar este tema Y hablamos de los mejores trabajos Señor alcalde elegido Pavel Muñoz Le invitamos a que venga Nuestro programa Parece broma Nos dejó con los churros De hecho Nos dejó Con los churros de hechos Y queremos que le cuente A la ciudadanía Su plan de gobierno Y que es lo que va a hacer Por nosotros Estamos con las puertas abiertas Pero Pavel Muñoz Iba a estar en este programa El día martes anterior Y no Finalmente no vino Estábamos listos Para la entrevista Pero no vino Igual las puertas Están abiertas Las puertas están abiertas Siempre un abrazo Y que le vayas súper bien Como debe ser Mi alcalde ha adorado Tampoco así Deje de ser cepillo Ya no voy a jugar boli ¿Será que Pavel Muñoz Juega boli? Creo que trota Oiga Hay una buena noticia Del alcalde Es liguista Es liguista Es liguista Y ahora ¿Será que canta esta canción El alcalde? O ya Ya nos olvidamos O sea Ahí quedó Ahora sí Aponemos Porque ya la semana pasada Ya era sobresaturada Se borra El boli de mi lista De deportes No mentiras Bien, bien, bien Vea ese río Mi destino Es como el viento Que no sabe a dónde Vamos a la pausa Mejor vea O sea Estas canciones No canta Pavel Muñoz No, no creo No sabemos Pavel Muñoz Viene me parece a mí De una cuna más Esa niñadito Esa niñadito Pavel Muñoz Claro El votó en Nayong Y ahí fue donde fue abuchado La gente dice que es El alcalde del pueblo Esa niñadense Esa niñadense Cuna de Bolengas Ahí está tranquilo Por lo menos va a acabar O sea, tiene pinta Este feo término Tiene pinta de quiteño De bien Pavel Muñoz La verdad Absoluta Pero bueno Ahí está Oiga, todos son quiteños De bien No debe ir Está de que haga la gestión Vea Cris Para que venga Claro Está cordialmente invitado Usted Y la prefecta también Así que Hemos dicho en este medio Para ver qué deporte juega Y añadirme a ese grupo Y para adherirse Ya se olvidó del boli Para hacer una competencia deportiva Dice usted O le podemos invitar al par Ese broma FC Claro, también En el arquero necesitamos En el equipo Pavel Muñoz En el otro Lo podemos poner a Pedro José Frega Arquero necesitamos Yo no sabía que han abandonado Eso más Ya se salieron Qué bárbaro Se salieron del grupo No hablemos de personas Que no tienen equilibrio Mental Vamos a la pausa ¿Les parece? Emocional Como quiera Pero no se vaya hasta allá Nos vamos recordándoles Que vayan a la tintorería La tintorería Verá las promociones Arturo Atento Promoción Tres por dos Emprendas del mismo tipo Cualquier día de la semana Eso No se ríe Que me hace reír En la tintorería Cumpleañero Descuenta del 40% Ya mismo cumplo años Todos Todos los que Verá ¿El suyo cuándo es? Veinticinco febrero Verá El mío es del diez El suyo es del veinticinco Traigan la ropa acá Y nosotros llevamos La tintorería Con 40% Hoy es el último día Que lavo la ropa en la casa Eso Hasta el veinticinco Traigo todo acá Vea el servicio de domicilio Sin costo Lavado de tres ternos Más tres camisas Por diecinueve dólares Precio final Precio final Solamente en la tintorería 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 Llama 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 Para que te lleven la ropa Desde Para que te lleven la ropa Vamos a la tintorería Vamos a la tintorería No quiero que pase de moda Saido Vea Me da pena que ahora ya no va a sonar A usted le gusta Saido Pero ¿Y por qué no va a sonar? No, porque ya La semana pasada Todo el mundo era Mi destino Oiga Estaba caminando por las calles Y la gente era Todo el mundo con esa canción La cambiaba de radio Mi destino es como Todo el mundo ahora ya aquí Ya se olvidan Nada Por eso mismo Les vamos a seguir poniendo Vamos a la paz Renace el amor Y ama intensamente Este próximo catorce de febrero Celebra junto a Braganza Detalles y Rosas De momentos inolvidables Para compartir Querer Y revivir el amor Con aquella persona especial Que alegra cada uno De nuestros días No te olvides Visitar nuestra página web www.braganza.com.es Y escoger el regalo ideal Para tu persona favorita A propósito de esta canción Se han metido Los ladrones de la casa La casa del doctor Jorge Yunda Otra vez Por cuarta vez Puso en su Twitter Él no vive en algún barrio O sea Muy seguro Yo vivía medio por el valle Por el valle Pero él dijo eso Que vivía en el valle Dijo Sí Pero las fotos que puso Dan la impresión De que es de acá Medio cerca Pero qué pena Solidaridad Y ha sido víctima De la delincuencia Después de la derrota electoral Tremendo Vamos a la pausa Vamos, vamos Ya venimos No sabes cuánto te extrañé Si acuerdas de mí El tiempo No puedo borrar En FB Radio Iniciamos pausa comercial Síguenos en Facebook FB Radio Ciento cinco punto siete En Twitter FB Radio Uno En Instagram FB Radio Ciento cinco punto siete El mundo digital Es parte de FB Radio Ciento cinco punto siete FB Radio FB Radio FB Radio Ciento cinco punto siete Ciento cinco punto siete FB Radio Ciento cinco punto siete Ciento cinco punto siete Ciento cinco punto siete Ciento cinco punto siete Diecinueve horas con doce minutos Parte final de Parece Broma Ya hablamos del tema político Hablamos de, ¿Qué más? De Nacional La Liga empató con el AUCAS Estamos esperando rival Buena asistencia en el estadio Rodrigo Paz Delgado La gente parecía que no llegaba Yo no escuchaba a los compañeros ¿Cómo le fue, Chipi, por cierto? Muy bien, y por eso entraba ese tema Les escuchaba a los compañeros decir Que ojalá lleguemos a las cinco mil personas Bueno, llegaron diecisiete mil trescientas personas Yo sí dije acá, vamos a superar las diez mil Y si es que llega a Barcelona La final del cuadrangular Estadio lleno ¿Es dos partidos igual? No, sí, el partido de ida es en Guayaquil Y el partido de vuelta es en Quito Ah, está bueno eso Claro, claro No, si llega a Barcelona Claro, si llega a Barcelona Espectacular Y yo quiero agradecer a nuestro buen amigo Pepe Ávila Que me invitó a su suite el día sábado ¿Fue o...? Claro, claro Ahí estuve Estuve con mi Valen ahí Nos trató de lujo De lujo nosotros Unas picaditas Fuimos llevando unas galitas Unas papitas Ah, pero bien Para compartir No, pero Pepe De lujo Y si nos está escuchando Un agradecimiento Inmenso Un honor grande Haber conocido la suite Una suite en el lado oriental Ya Tercer piso Perfecto Hacia el norte Señor Barré Hacia el norte Chévere Así que muy bien Disfrutamos mucho Y la gente respondió y respondió muy bien Casi se van a las manos Los jugadores Oiga, bien Lo de AD Farías contra AD Farías contra AD Qué loco, ¿no? Oiga, a ver La entrada de AD es fuerte Fuerte zona Es fuerte Las dos La del penal Que se lo come Rangel Gran respuesta de Alexander Domínguez Después del error que tuvo en el estadio Gonzalo Pozo Pagó ahora con la atajada del penal Es penal De Ricardo AD Y después La fuerte entrada sobre Johnny Quiñones Yo comparto con su bendita Que no es una entrada desleal Pero es una entrada fuerte Y hay contacto Quizás más fuerte lo que debe ser en estos momentos de Del temporada Digo, eso hay que cuidar Porque en una parte Quizás en una Con una internacional roja Pero esto de cuadrangular amistoso Es en el papel nomás Sí, porque se saca en el aire Oiga, otra vez usted dice Es como los partidos de nosotros Partidos amistosos no existen Así me di cuenta Partido es partido No existe Claro, o sea Lo de AD refleja aquello Y mire usted Que se van conociendo más cositas Del tema de Ricardo AD Por ejemplo, el hecho de que Dice que Ricardo AD Nunca recibió la llamada de Farías Para que se quede en Aucas Por eso él decidió ya Ir viendo a dónde O sea, rápido A dónde cambiaba el próximo año Claro Farías Farías cambió a toda la línea extranjera de Aucas Lo sacó a Figueroa A Fidricepsky A Caín Fara A Sergio López A Juan Manuel Tevez Y al propio Ricardo AD Se la jugó Y al propio Ricardo AD Entonces AD dijo Yo me fui por eso Y ahora Todo apunta a que Ricardo AD Tampoco tenía una buena relación con Farías Quiero hacer un paréntesis Con respecto a lo que dijiste De Jorge Yunda Que el día de ayer fue Obviamente entraron a su domicilio Y a robar Hace una hora Él acaba de publicar Que acabaron de capturar A los sujetos Que asaltaron el domicilio Y de los otros vecinos Que fueron amarrados Y ultrajados Y agradece a la policía judicial Y ponen las fotos de los De las personas que les Que obviamente les capturaron Así que este detalle Es súper importante Saber que Sea como sea O sea Pese a todo lo que nos está pasando Si hay respuesta Oye pero esas armas de fuego incautadas Qué miedo O sea Son seis armas Una impresionante Te digo Seis armas Y una Y una serie de balas Tremendas Ah sí Ahí está Entonces No, no Tremendo Bueno les pregunto Buena noticia ¿Cuáles creen ustedes Que son las profesiones Más codiciadas En Sudamérica? Las profesiones Más codiciadas La gente quiere ser En los próximos Cinco años Eh Lo que la gente quiere ser Brasil por ejemplo En Porque es el único diferente Comunicador Eh TikToker Oiga Está muy cerca de los otros Eh Pero digo Porque no Hombre de negocios Oiga En Yo creería que Experto en Big Data Antes Antes que decían Yo quiero ser astronauta Quiero ser médico Claro Quiero ser abogado Cura pintor y futbolista Cura ¿Y ahora qué te dicen? Quiero ser TikToker En Brasil te dicen Eh Hombre de negocios Pero En Ecuador Argentina Uruguay Colombia Venezuela Influencer Quieres ser No me digas Pero ¿Cómo Influencer? ¿Qué edad? Preguntarías Esto es gente más o menos De diecisiete Dieciocho Diecinueve años Ay O sea nuestro futuro En Chile En Perú Y en Bolivia Youtuber Dios mío O sea entre Youtuber e influencer Se va a toda Latinoamérica Que tremendo Pero ahí por eso Estamos como estamos En cambio Te vas a Canadá Y Estados Unidos Y la profesión Que más quiere ser La gente es piloto Quiere ser pilotos La gente quiere volar Hay muy buen billete Los pilotos En los Estados Unidos Y los Eh Ah fuera sí Les pagan Muy bien Y ahí ya vienes A América Latina México Y a Youtuber Y aquí no México quiere ser Youtuber Eh ¿Sabe qué? En No voy a decir nada más Mi mayor Es que con esta Les mato Miren Aquí el sueldo normal Oigan En algunos países De Centroamérica En esas islas Que ni se les ve Quieren ser escritores Vean Ah vean Es interesante Porque gustan de la lectura Por ejemplo Claro Para tener un buen éxito Mayor Ya nos vamos de Europa No Los países nórdicos Suecia Noruega Finlandia Escritores Oiga Eh Personas letradas Personas letradas Vean ¿Qué más? A ver En Francia Quieren ser Attorney ¿Qué es Attorney? Attorney A mí me mataron ¿Por qué es Attorney? Beto a saber Beto a saber En España Quieren ser influencers Oiga Influencers Por eso les puse El nuevo tren De TikTok Ahora que anda Todo el mundo bailando ¿Qué es eso? Ahí anda bailando Todo el mundo En otro idioma ¿En qué idioma será? Pero ahí anda bailando Yo tengo clases de TikTok Ahorita Tengo un curso ahorita Dos horas Tengo que acelerar en el canal Parece la canción Del final de Esas series chinas Exacto Yo también le veo así Como que asiáticas ¿Qué creen que quieren ser En Turquía? Abogado Dice el doctor Abogado Abogado Bien, gracias Bien, Francia En Turquí En Turquí Quieren ser actores Turquía Qué pena lo que pasa en Turquía Por cierto Muy super fuerte Qué fuerte Muy fuerte Y vieron lo de Superman Ender Valencia Comprando Cosas para colaborar Para regalar Grande Grande Ender Grande capital En Portugal quieren ser Firefighter Bombero 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 Está lembrado Está en inglés bien ¿Se acuerda usted De esa propaganda Que había Esa publicidad Que había Se le mete las garras En la barriga Tecnología En Italia Usted si no hubiese sido Comunicador ¿Qué hubiese sido De esa propaganda? Influencer Si pudiesen Cambiar de profesión En este momento ¿Qué serían? Me encanta la psicología Me parece Fascinante la psicología Yo creo que el perfil De él Si da para Influencer ¿Qué dice? Estoy pensando Estoy pensando ¿Qué hubiese querido ser? Influencer Sí podría ser Me cuesta Las redes sociales Pero tengo que aprender más ¿Usted qué hubiera sido? Abogada 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 Me encantan las redes También te digo ¿Pero qué tipo de abogada Serías, Cris? ¿Como la jueza Collantes? ¿O como ¿Qué tipo de abogada? Me hubiese Me hubiese gustado Me hubiese gustado Irme al área Al área Para hacerme notaria Ah, para hacerme notaria Ahí está Sí, sí, sí Claro O sea, más o menos Como la jueza Collantes Que era jueza Ella jueza Es otro nivel No, pero los notarios Pero igual va bajo concurso Ahora le van a indemnizar Dicen a la jueza Collantes Por daños y perjuicios Durante siete años No tienen que pagarle Por esto O sea, porque ella se emborrachó una vez Y hizo el papelón Ahora hay que pagarle Y le destituyen Es que le destituyen ¿Qué papelón que fue ese? ¿Qué papelón? Y hasta canción le hicieron ¿Se acuerdan? Sí Y luego ella lanzó su línea de ropa Oiga, uno que otro pequeñín Quiere probar mi poder Uno que otro pequeñín Estaba involucrado ahí ¿Qué es el actor de Hollywood? Ah, bueno Se lanzaba Se iba a Los Ángeles Alguna vez Me acordé Te digo porque me acordé Hace años a Neyce Reasco Le hicimos una entrevista Y le preguntamos eso Si no fuese futbolista ¿Qué? ¿Qué hubiese sido? Porque hubiera No existe ¿Ubiese? Y dice yo Actor de Hollywood No sé Actor me hubiera encantado ser ¿De Hollywood o de cine de adultos? Qué fuerte Buena pregunta No sé si le den las armas Para eso ¿Quieres sentir mi poder? ¿Quieres probar mi poder? ¿Qué hubiese querido ser? Yo la verdad no me veo haciendo otra cosa Que no sé Algo capaz Quizá abogado también Sería Quizá abogado como la Cris Pero no sé Como el fiscal Banegas El notario Cabrera El notario Cabrera No Todo lo pueden decir En menos choro Oiga No pues no Nada que ver O sea A la Cris Notario Cabrera Jorge Iglesias No mentira Claro O sea Ser notario es difícil Es que tú firmas Y tienes responsabilidad Muchísimas responsabilidades Sobre todo Llegar allá Es que tienen muchísimos Es un concurso de méritos Es un concurso de méritos Los notarios son preparadísimos Claro Claro Sí eso sí es cierto Pero me parece Que No pero es que en la parte De la preparación Como yo O sea me encanta estudiar Y todo el tiempo estoy en eso Podrías Hubieras podido Sí hubiese podido Pero yo me doy cuenta que Por ejemplo Toda mi La mayoría de mi familia Son abogados Entonces yo no digo Yo digo ¿Por qué mi mami Mi mami que se grabó Igual de jurisprudencia No me dijo Sigue lo mismo que yo Porque si te dicen eso Vas al revés No pues sí Hay que guiarles Yo a mi hija A mí mi papá me decía No Y esa Sí no A mi papá me decía No por favor No comunicador No comunicador No comunicador Y por ahí mismo Tenga Tremendo Pero bueno Vea Alguna otra profesión A mí si no me gustaba estudiar Verá No Bueno pero ahora Está muy de moda El tema de No, no Oye ¿Qué dices? ¿Qué dices? En serio Ahora dice que solamente Publicando fotos de pies Puedes ganarte miles de dólares Sí, sí, sí De pies Patasucia O sea, no Se refieren a que la gente Tiene fetiches Entonces obviamente Tú puedes ganar muchísimo dinero Tienen que ser unos lindos pies Me imagino Es lo mínimo ¿Sabes que dicen que no? Porque en gustos y sabores En gustos y sabores No mandan los doctores Entonces quién sabe Que a alguien le guste De cierta forma Que no le guste al otro O cosas así Depende ¿Y hay público femenino y masculino? Para eso Claro ¿Sí? No le fans a esta pareja Heterogenías y homogéneas Increíble De todo tipo ¿Por qué está de moda Este tema del Only Fans Acá en el Ecuador? Porque María Fernanda Vargas Fue electa alcaldesa Del Cantón Simón Bolívar Así es La modelo y actriz No sé si es actriz No sé si llega a ser No, no es actriz Bueno, modelo, influencer Podríamos decirlo así Algo así Bueno, fue propuesta Como candidata A la alcaldía del Cantón Simón Bolívar Por el movimiento Revolución Ciudadana Así es Y se terminó imponiendo En la ley electoral Bueno, pero vamos a ver Quién es Máfer Vargas María Fernanda Vargas Tiene 32 años Inició su carrera como modelo Pero no fue hasta el 2013 Que alcanzó Notoridad Nacional e Internacional Por un fatídico hecho ¿Y qué es lo que le pasó? No sé si ustedes Si acuerdan Que se viralizó En noticias En esa época Porque no había mucho El tema de redes sociales Que cuatro mujeres Atacaron con una cuchilla Afilada Y un vidrio de botella A una chica Y le hicieron Más de 350 puntos O sea, le desfiguraron Completamente la cara Ah, ya me acuerdo Ya me acuerdo Entonces ella tuvo que hacerse Varias cirugías Ella fue la víctima de esto Ella fue la víctima de esto Ajá Algo me acuerdo Entonces, luego de eso Ella hizo Ella hizo campañas En contra de la violencia Y abrió una fundación Wow Y abrió una fundación Entonces ella ayudaba Chicas que habían pasado Por la misma experiencia ¿No? Ya me acuerdo Y luego se extendió A áreas sociales Dentro de todo esto Ella estudia derecho Para obviamente Ayudar a las víctimas Y después Estudia también El tema de comunicación social O sea Brillante la Sí, el último título Lo obtuvo en la Universidad Estatal De Milagro Entonces O sea A raíz Y después Es lo que se mete En lo de OnlyFans Y de ahí En lo de la Bueno, pero Todos sus electores Tienen sus videos Teniendo relaciones Pero hay un detalle También súper importante De todo lo que ella generó Porque dice que En cuatro meses Ella ganó Veinte mil dólares Pero que porcentaje Daba a su fundación Ya Entonces todo este detalle ¿No? Entonces sus Había un fin benéfico Dice usted Se llama Una mano amiga La fundación O sea Exacto No podía Eso ni otra manera No importa lo que digan Oigan Claro Porque Lo que es cierto Es que Por ser modelo Y por ser chica De OnlyFans Nosotros no podemos Discriminar Nosotros no podemos Discriminar Y eso es Y si vemos La preparación Que tiene El tema de ser Abogada Y también comunicadora Te tengo que decir Una cosa Yo no soy conservador Pero si me Si me Me suena Me suena un poquito Que alguien que haya sido Vea que lance La primera piedra Que esté libre De la década Hay mucho furitano acá Si que le juzgan Por ser de OnlyFans No le juzguen por eso Hay como hablar O criticarle Por falta de preparación O por falta de experiencia Pero porque Se haya dedicado Lo que se haya dedicado Es cuestión de ella Bueno y la gente Que pregunta Dónde queda Simón Bolívar Simón Bolívar Es un cantón agrícola Al norte del Guayes Y tiene alrededor De quince mil Quinientos electores Así que ya saben Lo que a ella Le catapultó Fue básicamente Las propuestas Que ella hizo Y es que aumentará El número de agentes Municipales Alarmas comunitarias Y tus Y también sus proyectos Van enfocados En potenciar el turismo Dotar de agua Y alcantarillado Y arreglar las vías Por ahí va Bien Vamos a ver Que es lo que pasa ¿No? Claro yo tampoco Mensajitos en el cierre Del programa Si nos dieron Los totopos De cortesía Gracias a FB Radio Dice Diego R Mil gracias Gracias por informarnos Chévere Vamos al tacanrola Que delicioso Oiga y no travisará Para irnos juntos Antojo de totopos Vea Que bárbaro Antojo de totopos Antojo de un burrito ahogado De una chamollada De una sopa azteca El señor Barriga Que le gusta la sopa Obvio Más azteca Más azteca que nada Y de tortilla Yo quiero un burrito Puede ser también Así que vamos al tacanrola Inspirados en México Hechos en Ecuador A propósito de aquello ¿Qué les digo amigos? La culpa no es de los políticos Es culpa del pueblo Que votan por sentenciados Implicados en corrupción Modelos Futbolistas Etcétera De un país donde el 35% Elige autoridades Del otro 40% No le importa Esto se llama falta de educación Y falta de participación En la política Dice El mensaje de nuestro amigo Will Veo que está en una foto En la Asamblea Nacional Esa es la gente que escucha El poder Bien Will PC Meleg Dice Muy bien Un abrazo para él Buenas tardes Chip y señorita Cris Fito En Bolivia es barata La ropa de playa Saludos Es que es obvio Es obvio Ahora quiere hacer Vendame una pantaloneta Increíble Ya salió la bomba De Caro Jaume Con fotos y mensajes De evidencia Del ex No La mañana de hoy Estuvo On file Y dice Mi candidato No ganó Pero el que ganó Debe hacerlo mejor Para que el pueblo mismo Le dé apoyo Según mi criterio Exacto Mi candidato No ganó tampoco Quedó tercero Mi candidato Así pasa cuando sucede Ángel Suárez Buenas noches ¿Qué les parece La expresión De este periodista Venezolano? Ya vamos a chequear el video Y te avisamos Bro Otro mensaje Buenas noches ¿Qué es eso De los dinosaurios? No tengo ni idea Están en moda Los dinosaurios Porque está en todo lado Está en todas las redes sociales Pero algo le hizo No sé cómo salió Nuestro FB Albo de inteligencia Claro No sé FB Sario FB Saurio FB Saurio O sea si vos no sabes Chipe aquí Olvídate Desconozco la verdad Sí No No El tema de la realidad Aumentada Algo así Algo así Por ahí Pueden ser que estoy equivocado Pero ni idea Y si ustedes saben Envíen mejor El futbolista ecuatoriano En el Valencia Compra colchones Para víctimas del terremoto En Turquía Gracias a Miguel León Justo lo comentábamos Que bien por N Era espectacular Hola FB Yo siempre quise ser profesor Pero mis maestros de primaria Me decían Te vas a morir de hambre Y de iras Y no es tan así Pero era época De las huelgas de la UNE Creo que hubiese sido Un buen profesor Siempre lo pienso Dice Santiago Salas Oiga los profesores No envejecen Y aparte que ahorita Ya ganan Ya de cien Por eso quiero ser profesor Como antes Tremendo El profe Saludos para el profe Pero si nos está escuchando Vea Ya de estar oyendo Docente No sé si nos está oyendo a nosotros O a la otra competencia Ya le dejan Ya le dejan Docente es chévere Imagínate Te dedicas a estudiar Y enseñas lo que sabes Vamos Nos vamos Tengo un Recuerden que llegamos Gracias a la tintorería Somos la diferencia Entre grabar Tintorería Y tratar tu prenda De vestir la tintorería En la Chiris N4228 Y Marsella Sentido sur norte Media cuadra Antes de llegar A la Tomás de Berlanga Ahí está La tintorería Por favor Póngame la canción De ese video Vamos en este momento Entonces Porque llegamos también Gracias a Cinext Vamos Cinext Vive la experiencia Del mejor cine del Ecuador Este mes en febrero Tenemos muchas promociones Activaciones Pero sobre todo Sorpresas Revisan nuestras redes sociales Y síguenos En Facebook, Instagram Y TikTok Como Cinext Ecuador Y en la web Nos encuentras Como www.cinextecuador.com Ya sabes Estamos ubicados En el portal Me llevan las de unas palomitas De maíz De una Que rico Nos vamos a Medigo Ya sabes En Medigo Centro médico De especialidades Espectacular En Medigo La consulta médica general Desde catorce noventa y nueve Y la consulta médica de especialidad Veintinueve noventa y nueve Allá en Carcelén Junto al complejo Del deportivo Quito Ahí está Medigo Y esta música me encanta Para hablar de amor Porque en Braganza Detalles y Rosas Usted encuentra el regalo Para su persona favorita Para la persona ideal Usted lo único que tiene que hacer Es ingresar a www.braganza.com.es Ver todo el catálogo Que tenemos de productos Y escoger El que usted más le guste Con el que se siente Identificado con su pareja Hágale sonreír Este catorce de febrero Gracias a Braganza Detalles y Rosas Me gozo acá Porque quería hablar de este tema Y no nos dio el tiempo Mañana seguramente O pasado lo hablaremos Mañana no tenemos programa Chile, Uruguay, Paraguay y Argentina Presentaron su candidatura oficial Para el mundial del 2030 Vaya lindo Y el diólogo dice chupar Chile, Uruguay, Paraguay y Argentina Chupar Tremendo Oiga, vámonos al Takanrol Vámonos A comer Y a chupar Como en el mundial Vamos a hacer campaña Takanrol Inspirados en México Hechos en Ecuador Recuerden, ya saben El Takanrol espectacular República, El Salvador y Suecia Diego de Magro y Wimper Ahí está el Takanrol Inspirados en México Hechos en Ecuador Chao Lin, muchachos Chao, chao Un abrazo fuerte Hasta el día pasado mañana Ojo, mañana tienen transmisión No se pierdan de estar enganchados a la señal de FB Radio Que les vaya bonito Sigan con el déjà vu